Este era uno de los momentos más emotivos de este fin de semana, el encuentro de las dos vírgenes del Carmen Tanto de Arguineguín. Como de Raya de Mogán que se encontraban en el muelle de Arguineguín pasada la media tarde cuando llegaba en esa procesión tradicional marítima al municipio. Un día muy especial para todos los moganeros. ¿Qué tal? Feliz Día del Carmen y en especial feliz día para todas aquellas personas que se encuentran celebrando su santo. Hoy es 16 de julio. Como vemos, vamos a hacer un repaso por todas aquellas fiestas que se han celebrado este fin de semana, en especial ese sábado con la procesión marítima en el municipio. Vamos ya a comenzar con ese repaso en el viernes porque comenzaba las actuaciones municipales en el municipio con la fiesta del Carmen a partir de las 6 de la tarde con la bajada de la rama y también una actuación musical de Karen Méndez. Unas fiestas que se han prolongado a lo largo de todo el fin de semana y a partir de las 10 y media comenzaba ese festival Carmen 2018 que en esta edición contó con el gran canario Tuto Durán, la cantante y youtuber de éxito Karen Méndez y el DJ Juaco. Esa noche también había verbena hasta altas horas de la mañana en la plaza de las Marañuelas con Johnny y Aya a partir de las 11. Un día para celebrar que también contaría con los conciertos de Paco Guedes y la charanga de la aldea a partir de las 3 de la tarde el sábado. Un plato principal pero todavía quedaba uno de los más grandes que veremos a continuación. Porque mucha música es la que se ha vivido en el municipio y sobre todo una cita muy especial que se convertía en uno de los platos más fuertes. Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros somos Ráfaga. Queremos saludar a toda la gente del municipio, a toda la gente del ayuntamiento y agradecerles por habernos tenido en cuenta. Un beso para todos. Feliz año nuevo. Chao. Se trata de uno de los momentos más esperados, el concierto de Ráfaga, el grupo argentino que actuaba en Mogán en su único concierto en las islas ante más de 7.000 asistentes e incluso hubo algunos de los presentes que tuvieron la suerte de subirse al escenario para poder bailar una de las canciones más conocidas de esta agrupación, la canción Luna. Después de 15 años han vuelto a subirse a los escenarios para poder volver a hacer bailar a miles de personas. Se trata de una de las actuaciones musicales enmarcadas en el regreso tour y además la única en las islas de este grupo argentino. Y vamos ya con una de las citas también más esperadas, la tradicional procesión marítima que a primera hora después de la Eucaristía celebrada en el municipio partía seguida de 11 barcos de pesca tradicional, un día emotivo en el que se vivió la tradicional procesión marítima en la que se encontraron tanto las vírgenes del Carmen de Arguiniquín como la de Playa de Mogán en un recorrido acompañado de esos 11 barcos de pesca tradicional. Flores, víctores y muchos fieles que no duraron en acercarse a esta cita para ofrendar a las vírgenes tras la misa. Este año la procesión marítima partió a primera hora con el atunero Nuevo Olimar, la Virgen del Carmen de Arguiniquín que tras una hora y media se encontró con su homóloga de la Playa de Mogán también seguida y representada por la Corporación Municipal y a la cual también asistieron los representantes del gobierno autonómico de la mano del presidente Fernando Clavijo. Hoy en el municipio se van a vivir diferentes actividades que pondrán punto y final a las fiestas del Carmen en Arguiniquín y luego tocará el turno de hablar de Playa de Mogán, pero eso será ya mañana haciendo un repaso por todas las actividades que quedan por delante. Nosotros ahora vamos a consultar la previsión meteorológica. En el norte de las Islas de Mayor Relieve, nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde en Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos abriéndose amplios claros en horas centrales, en el resto poco nuboso despejado, temperaturas con pocos cambios en general, viento del nordeste con intervalos de fuerte principalmente, en vertientes noreste y sureste de las Islas de Mayor Relieve, en cumbres centrales de Tenerife, viento del oeste con intervalos de fuerte. Y en Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos mil metros, nuboso en general con apertura de amplios claros durante la tarde y con baja probabilidad de alguna llovizna ocasional, principalmente a últimas horas. En el resto poco nuboso despejado, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste con intervalos de fuerte. Y la predicción meteorológica para este martes 17 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 29, los cielos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros ahora les dejamos con algunos de los momentos vividos durante este fin de semana. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Que disfruten de este Día del Carmen. Que disfruten de este Día del Carmen. ¡Gracias!